Yo creo que hoy hemos avanzado en algo muy importante que es prácticamente la columna vertebral de la puntuación o la evaluación de un concurso que es todo el puntaje para los antecedentes desde la antigüedad hasta estimular premiando con algún punto la participación de no docentes en órganos de gobierno y demás. Así que hoy hemos visto un avance importante, quedan 4 o 5 artículos prácticamente de forma porque tienen que ver con dejar incorporado en este régimen el concurso para orden de mérito que ya está reglamentado por otras resoluciones y poner algunas cláusulas transitorias que tienen que ver desde cuándo empieza a requirir esto, cómo se van a tomar algunos puntos y demás. Así que hoy realmente ha sido un día productivo. ¿Y cuál es el balance general hasta el momento que se puede realizar de la participación de los no docentes en este proceso de reforma, de análisis de este proyecto concreto? Yo creo que esto ha sido un proceso que tiene más de un año de duración. Nosotros el año pasado, después del receso del 2016, empezamos a visitar áreas donde íbamos hablando de estos temas e íbamos tomando inquietud de los compañeros. Continuamos a principios de este año y luego ya después del proceso electoral y demás, empezamos a hacer resúmenes que es el borrador este que hemos puesto a consideración, todo el mundo lo ha tenido durante los últimos dos meses y que vienen compañeros con distintos tipos de propuestas que van enriqueciendo el texto definitivo y que sin ninguna duda va a ser este un régimen de concurso mucho mejor, mucho mejor ensamblado con cuestiones mucho más articuladas y en donde uno de los objetivos que nos habíamos puesto como comisión directiva era minimizar todo tipo de subjetividades que pudiera estar influyendo sobre el desarrollo del concurso. Y eso lo estamos logrando, así que estamos muy satisfechos hasta ahora.